Se realizó el Festival de Colonias, un evento donde la comunidad barranqueña disfrutaron de exquisitos platos típicos que ofrecieron las 30 colonias que participaron de este evento. Y nuevamente estamos reviviendo en Barranca Bermeja, las colonas residentes aquí en Barranca Bermeja, reviviendo este festival que es grandioso y que tenemos todos los diferentes platos típicos de nuestra región. A disfrutar porque Barranca Bermeja es un pueblo, digamos, una ciudad de ribereños, de cachacos, de todo. Y aquí vamos a encontrar los diferentes platos típicos. El que no quiere un pescado, hay un pedazo de cabro, hay una carne asada, hay de todo. Esta actividad se realizó con el fin de reactivar la economía y la gastronomía en Barranca Bermeja, además de representar la cultura que nos identifica. Debemos de venir a las colonias porque ese es un patrimonio que tenemos para demostrar la cultura de todas las regiones del país. Eso no es para nosotros los organizadores ni para ciertas personas, es para todo el que se considere colombiano y barranqueño a la vez. Es un evento que reúne en un mismo escenario aquellas expresiones culturales y tradicionales que durante siglos han consolidado la identidad de las regiones y departamentos de Colombia. Lo mejor de lo mejor es nuestro gran festival, el festival más completo que tenemos en Barranca Bermeja. Estamos con cultura, con gastronomía y con lo mejor lo del folclor que tenemos. Música, gastronomía, entre otros eventos hicieron parte de esta celebración.